¡Muchas gracias a todos con un buen aplauso para nuestra vicealcalcesta, Lilia Humana Monquero! Nuestra homenajeada recibe el Galatón Trasabola 2017 de manos de nuestra culta y dinámica amiga Teresita de Pastor. Muy contento, un evento extraordinario, tomando en consideración a Lili por ese gran esfuerzo, por ese compromiso que tiene ella en su corazón. Una persona muy especial que la llevamos todos en nuestro corazón y que me alegro mucho que la tomen en consideración en este evento. Mucho talento, la verdad que un derroche de talento esta noche de jóvenes. Y haciéndole honor a tres personas de nuestra sociedad, a Doña Linda, a Don Juan y a nuestra vicealcaldesa. Tres personas con mucho carisma, con don de servicio, con una entrega en sus actividades y sobre todo tratando de ayudar siempre a la cultura, al arte, fomentar los buenos espacios, los espacios diferentes. Yo me siento muy contento, honrado que haya este compromiso que tenemos nosotros en la municipalidad de apoyar a todos estos jóvenes, a todas las diferentes formas del arte, de la cultura. Honrado por la Banda Sinfónica Juvenil y también por la Asociación Cultural Sorsales de Sula con ese galardón. En realidad es un privilegio para mí compartir ese premio. Además de recibirlo junto a dos grandes seres humanos, líderes, altruistas, solidarios, emprendedores y sobre todo que fomentan y apoyan fuertemente la cultura y el arte. También orgullosa de compartir esa noche en familia, con amigos, colegas y celebrar la cultura, celebrar el arte, porque en realidad ese premio lo compartimos con todos los ciudadanos de San Pedro Sula, lo compartimos con todos aquellos amantes de las diferentes expresiones culturales y artísticas que hoy vivimos en este movimiento cultural, en ese camino a ser la San Pedro Sula capital de la cultura y del arte. Y esa es una visión que nuestro alcalde ha logrado impregnar en cada uno de nosotros. En realidad todo esto es producto de ese esfuerzo y trabajo en equipo que hoy compartimos con cada colaborador municipal, que hace posible cada evento, que andamos en la aventura hermosa a descubrir esos talentos y de presentarlos a San Pedro Sula y al país entero y al mundo. Así que muy contentos y celebrando con cada sanpedrano, porque este premio es de todos los artistas sanpedranos, es inmerecido por parte mía, sino que es para todos los sanpedranos y todo este talento que encontramos día a día en nuestra ciudad. Es de agradecerle a Dios porque los últimos años que hemos estado viviendo en la cultura ha habido un repunte bastante alto, entonces es que mejor de que nosotros los artistas, que somos los más beneficiados en todo este cambio, poder darle las gracias a las personas que han hecho posible todos estos cambios, ¿verdad? Hay una mujer como Linda Cuello que tiene años de estar ayudando a la cultura e igual a la parte social y como la vicealcaldesa, una persona joven, entregada y que desde niña ha venido con esa vena de artista, entonces realmente merecen pues de que ellos están haciendo un esfuerzo por nosotros los artistas y de esta manera pues nosotros los artistas les decimos gracias por lo que están haciendo por nosotros. Y Juan Vendec, ¿verdad? Que Juan es un ícono aquí en Honduras, es una persona que ha estado detrás de todos los eventos grandes de este país y pues uno en algún momento tiene que decirle gracias de esa forma porque han contagiado nuestras vidas y han hecho de que nuestras vidas sean más fáciles también.